Documentos. Director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, informó que al menos 7.944 prórrogas de pasaportes se imprimieron para venezolanos en el exterior. Extiende en programa. Presidente Maduro informó que mantendrá activo el plan Vuelta a la Patria por varios meses. Impacto regional. Presidentes de Panamá y Colombia ratificaron que es necesario el apoyo de la región para enfrentar crisis de Venezuela. Demanda. Ministro Jorge Rodríguez anunció que podrían pedir a Colombia indemnización por incorporación de colombianos en misiones sociales. Cuestionamiento. Embajadora de Estados Unidos ante la ONU indicó que el gobierno de Venezuela trata de distraer sobre la situación que atraviesa el país. Acuerdo. Canciller Jorge Arreaz anunció nueva etapa de cooperación y coordinación entre Venezuela y la Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Libertad total. Diputado José Guerra afirmó que el gobierno debería permitir a la banca y al Banco Central vender dólares sin restricciones. Reunión de trabajo. Vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con el presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel de China. Alerta máxima. Un millón de personas serán desalojadas en Carolina del Sur por huracán Florence. Sorpresa. Paul McCartney ofreció un concierto en el metro de Nueva York. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, 6 y 33 minutos de la mañana. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Gregorio Rojas, José Isadrián. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo y revisar cómo amanece Venezuela. Hoy iniciamos en el estado Anzoate. Donde la crecida del río Nebería ha causado estragos en la población. Nina Martínez tiene los detalles. Buenos días, Nina. Adelante. Buen día. En el estado Anzoategui informamos que más de 1.200 familias resultaron afectadas tras el aumento del nivel del cauce del río Nebería a 70 centímetros. Así lo informó el director de Protección Civil Plácido Malavé, quien además destacó que 250 viviendas están totalmente anegadas por este aumento. De igual manera, podemos informar que un equipo multidisciplinario de Protección Civil, bomberos, se encuentran abocados a las zonas vulnerables, realizando jornadas de fumigación a fin de prevenir cualquier situación de emergencia en estas zonas. Desde el estado Anzoategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Gracias, Nina. Nos trasladamos a los estados Zulia y Huarico. Allí autoridades locales ofrecieron un balance en materia de seguridad. Nuestros compañeros José Leonardo Nava y Eliezer Hernández nos amplían la información. Buenos días. En primera instancia, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, el gobernador Omar Prieto Fernández aseguró durante la reunión semanal de seguridad que la incidencia delictiva general disminuyó en 24%. Esto según cifras emanadas por el Observatorio Venezolano de Seguridad del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Resaltó además que 35 sujetos pertenecientes a bandas delictivas resultaron abatidos al enfrentarse a comisiones de los distintos cuerpos de seguridad. También anunció que en los próximos días la policía regional será dotada de radiopatrullas y también del equipamiento necesario para el combate de la delincuencia. Desde Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. En el estado Zulia, comenzamos con información que ha generado el director nacional encargado de la ONA, quien desde esta entidad general de división, Juan Grillo, señaló que se han realizado diversos procedimientos donde hasta la fecha se han logrado incautar más de 20 toneladas de distintas drogas. Dijo que el procedimiento más reciente se realizó en la población de Calabozo, municipio Sebastián Francisco de Miranda, de esta entidad llanera, donde fueron incautadas 198 panelas de presunta marihuana y una de presunta cocaína, en un procedimiento realizado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Señalaron que hasta la fecha al menos 10 personas han resultado detenidas por estar presuntamente vinculadas con estos hechos. Teresa Juan de los Morros, en el estado Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Eliezer. Nos vamos ahora a los llanos centrales, al estado Cogedes. Esta entidad recibió la visita de la alcaldesa del municipio Libertador de la ciudad de Caracas. Nuestro corresponsal Héctor González nos cuenta los detalles de esta visita. Adelante, buenos días. Buenos días. La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, visitó el estado Cogedes para verificar avances de convenios en materia agroproductiva. Con visitas a unidades de producción ubicadas en los municipios Ricaurte y Ezequiel Zamora, la autoridad capitalina y la gobernadora Margao Godoy constataron los avances en la cría de porcinos para el abastecimiento durante la época decembrina, así como la recepción de 188 reces de un proyecto establecido para 500. Los recursos para esta producción provienen del gobierno nacional y ejecutan de manera conjunta el Frente Francisco de Miranda, la Alcaldía de Caracas, Proteico y la gobernación de Cogedes. Está previsto que 70% de la producción vaya a la capital y 30% quede en la región. Desde el estado Cogedes, Héctor González, Noticiero Benevisión. Gracias Héctor. Continuamos y lo hacemos desde el estado Táchira. Allí Marine Glot nos tiene información relacionada con la distribución del gas doméstico en esa región. Buenos días, Marine. Adelante. Hola, buenos días. En el estado Táchira, autoridades del gabinete político, cívico y militar implementaron un plan de reordenamiento en la venta del gas doméstico a fin de garantizar el abastecimiento. En tal sentido, quedó prohibido el canje de cilindros en las plantas de llenado. Ahora será la venta directa a los CLAP o comunidades organizadas. El estado andino atraviesa una crisis por desabastecimiento de gas doméstico desde hace varios meses y PDVSA Gas estima que se estabilice el suministro en las próximas semanas. Ante la situación, a diario se registran protestas en las carreteras Troncal 1, Troncal 5 y la vía a la frontera con Colombia. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado de Monagas informándoles que el alcalde de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, continúa con las inspecciones en los diferentes establecimientos comerciales de la ciudad de Maturín. Estas inspecciones se realizaron al este de la ciudad de Maturín, donde se pudo corroborar acaparamiento de productos como arroz, atún, espagueti y mortadela, los cuales fueron vendidos a precios justos a los presentes que allí se encontraban. De igual forma, el alcalde Ordaz expresó que hasta ahora se inspeccionaron más de 400 establecimientos comerciales e indicó que aquel comercio que no cumpla con los precios establecidos por el gobierno serán sancionados. Cabe destacar que en uno de los establecimientos supervisados se encontró más de 50 cajas de harinas de trigo vencidas, lo cual ameritó las sanciones correspondientes por esta situación irregular. En la Cámara, Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Buenos días, gracias por el contacto. 5.000 trabajadores de la construcción han quedado desempleados luego de la paralización de las obras del Metro Los Teques en los Altos Mirandinos. Según señalan miembros de la Coalición Sindical Nacional, la paralización de obras de gran envergadura, como la construcción de la línea 2 del Metro Los Teques, mantiene al menos a 5.000 trabajadores de la construcción de los Altos Mirandinos desempleados. Además, señalaron que el subterráneo ya debió de estar listo por lo menos hasta San Antonio de los Altos, al tiempo que indicaron que la circunstancia no solo afecta a obreros y ayudantes, sino también a ingenieros, arquitectos y técnicos. Finalmente, y según estimaciones del sindicato, la paralización del sector se debe en gran medida a la escasez de materiales de construcción. Desde el Estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero, Benevisión. Buenos días, amanecemos acá en el Estado Vargas, donde fueron reformadas la Ley de Convivencia Ciudadana y de Timbre Fiscales por parte del Consejo Legislativo de la Entidad y la Procuraduría General. En este sentido, las autoridades destacaron que los ciudadanos que conduzcan en estado de ebriedad tendrán una multa entre los 500 y 8 mil bolívares soberanos y 4 mil para quienes incumplan las leyes de tránsito. En estas modificaciones está contemplado los licoreros que vendan envases sin precinto, tapas y aquellos que hagan sus necesidades fisiológicas en las adyacencias de los negocios con una multa de 500 bolívares soberanos. En Alianza con Vargas es Noticia, Orlé, Fran Amaya, Noticiero, Benevisión. Hola, buenos días, amanecemos en una actividad súper especial para los niños del municipio Veroes, específicamente en el Central Santa Clara, donde más de 500 niños disfrutan de un día especial de distracción tanto en actividades deportivas, culturales, sociales y de recreación, donde cada uno de ellos aprende lo que son los juegos tradicionales y la incorporación de actividades especiales en estas vacaciones. Los directivos manifestaron que van a llevar esta actividad a varias comunidades aledañas donde los niños podrán disfrutar de actividades especiales en busca del rescate de las tradiciones culturales. Reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Gracias Joel, continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que el gobierno nacional mantendrá activo el plan Vuelta a la Patria por varios meses, esto con el objetivo de ayudar a los migrantes venezolanos que quieran regresar al país. Puedes saber, nuestro compatriota que está en otros lugares, que el puente aéreo del plan Vuelta a la Patria lo voy a mantener durante varios meses para traernos a todos los venezolanos que se quieran venir a trabajar en su amada patria. Vénganse para acá, bienvenidos. Venezuela es una sola. Vamos a usar todos los mecanismos internacionales para demandar que el gobierno de Colombia indemnice a Venezuela por los 5.600.000 colombianos que están aquí y tienen trabajo, sueldo, pensiones, seguridad social, vivienda, salud, educación pública. Más temprano el Ejecutivo recibió en el Palacio de Miraflores las credenciales de los embajadores de Alemania, Qatar y la India, diplomáticos que ejercerán funciones en nuestro país. El jefe de Estado venezolano aseguró que con el nuevo representante de Alemania, Daniel Martin Kriener, se consolidaron las alianzas estratégicas que a su juicio generarán un beneficio mutuo entre las naciones. Asimismo, el primer mandatario nacional destacó que con el delegado de Estado de Qatar, Rashid Mohsin Al-Fetais, se concretaron diversos acuerdos que mejorarán el área petrolera, energética, industrial, agropecuaria, turística y deportiva de ambos estados. Por último, el Ejecutivo indicó que con la visita del embajador de la República de la India, Rajiv Kumar Nakpal, se reafirmó la alianza estratégica comercial, la cual tiene como honor de fortalecer las relaciones diplomáticas de Venezuela y la India. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y su homólogo de Colombia, Iván Duque, sostuvieron una reunión este lunes, donde ambos ratificaron que es necesario el apoyo de toda la región para enfrentar la situación humanitaria y migratoria que vive Venezuela. Tras el encuentro que forma parte de la primera visita oficial del presidente colombiano a Panamá, Varela señaló que la salida de miles de venezolanos de su país es un éxodo sin precedentes en el continente. Es un tema que nos impacta a ambos países y nos toca tomar decisiones para dar un trato humanitario. Así que vamos a estar coordinando a través de los diferentes organismos multilaterales para asegurar que el hermano país de Venezuela vuelva a reencontrarse vía el diálogo, vía los acuerdos. Por su parte, Duque calificó como positivo su primer encuentro con el mandatario panameño, donde informó que reforzaron temas importantes para ambos países en materia de seguridad, migración, comercio y turismo. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que el gobierno podría pedir a Colombia la indemnización por la incorporación de los ciudadanos de ese país residentes en Venezuela beneficiados por los programas sociales de salud, educación y vivienda. Diana Vásquez nos amplía la información. Rodríguez insistió que el gobierno del país neogranadino utiliza el éxodo venezolano para recibir recursos provenientes de Estados Unidos y la Unión Europea. Porque si nosotros nos demandamos al gobierno de Colombia, una cosa que se me ocurre a mí, no es una cosa formal ni oficial, pero si pedimos indemnización por lo que ha significado el mantenimiento, lo que ha significado la educación, la salud, la alimentación, las viviendas, la cultura, la recreación, de millones de colombianos durante más de 30 años. Está dispuesto el gobierno de Iván Duque de pagarle a Venezuela, de indemnizar a Venezuela. Sobre las transacciones de divisas, el ministro dijo que no habrá restricciones para que la banca pública y privada determinen el valor de acuerdo a la oferta y demanda. Ya anunció el ministro de Finanzas que la banca pública y privada podía también establecer el mecanismo de menudeo y de venta de divisas basado su precio en lo que establezca la subasta DICOM. También aseguró que el plan de subsidio de la gasolina ha funcionado en los 44 municipios fronterizos para detectar cuántos litros consumen los conductores de los vehículos. El ministro de Comunicación e Información anunció que la próxima semana el gobierno nacional entregará 4 millones de morrales a estudiantes a propósito del inicio del año escolar. Desde el Palacio de Miraflores, Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, indicó que el gobierno de Venezuela trata de distraer la situación por la que atraviesa el país con sus protestas por las presuntas reuniones secretas del gobierno de Donald Trump con militares venezolanos. La diplomática estadounidense manifestó la disposición de Washington de apoyar a la población venezolana en la denuncia de presuntos abusos de derechos humanos en el país. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado la celebración de estas reuniones secretas, pero tampoco ha negado la información y ha defendido la necesidad de participar con un diálogo con todos los venezolanos. Durante su visita oficial a China, la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel del País Asiático, el ministro Haley Feng, para consolidar y expandir las relaciones entre ambos países. Desde su cuenta de Twitter, Rodríguez destacó que con el programa de recuperación económica impulsado por el Ejecutivo Nacional, Venezuela y China podrán desarrollar áreas de cooperación para el beneficio de sus poblaciones. Por otra parte, en otro mensaje, la vicepresidenta informó que mantuvo una conversación vía telefónica con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, para afianzar las relaciones bilaterales. Vamos a realizar nuestra primera pausa. Al regreso, más información. 6.50 de la mañana, continuamos con más información. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que el gobierno debería permitir que la banca y el Banco Central de Venezuela vendan dólares sin restricciones. A su juicio, aún no se ha eliminado el control de cambio con el nuevo esquema anunciado por el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo habría que eliminar al mercado negro? Muy sencillo. Tienes que tener total libertad para comprar y vender dólares. Entonces, si la tasa de cambio refleja un precio adecuado, el mercado negro deja de existir. Si el mercado funcionase, desde mi punto de vista, el Banco Central tendría que intervenir en el mercado cambiario. Poner dólares y vender dólares. ¿Por qué? Porque si el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, y la gente que me escucha debe saber eso, y hay mucha gente comprando dólares y poca gente vendiendo dólares, la tasa de cambio se va a ir devaluando progresivamente, se va a ir depreciando. Para que eso no ocurra, tienen que haber dos actores que intervengan allí. Dos actores fundamentales, sin los cuales no hay estabilidad a cambiar. Uno, el Banco Central, con los pocos dólares que tiene. El otro, las compañías petroleras, privadas, que son las que están produciendo petróleo porque la producción de pereza viene cayendo dramáticamente. Guerra planteó las propuestas que ofrecen desde la oposición para superar la crisis económica que afronta en estos momentos el país. El pueblo que me ve, el gobierno no puede gastar más de lo que le ingresa. Tú ganas 100 y no puedes gastar 500 y ¿dónde saco los 400 restantes? Disciplina fiscal. Segundo, renegociar la deuda externa. No podemos pagar la deuda externa que incurrió Hugo Chávez. Tenemos 150 mil millones de dólares y cuando Chávez llegó, apenas 30 mil millones. Reforma monetaria, liberar el tipo de cambio. Eso es lo que tenemos que hacer en Venezuela. Una reforma integral y nuestras medidas parciales fragmentadas que no van a la raíz del problema que tenemos. Guerra cuestionó que tras 34 días detenidos no se le haya permitido la visita de familiares y abogados a Juan Requesens. El canciller de la República, Jorge Arreaza, acordó con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, comenzar una nueva etapa de cooperación, intercambio y coordinación entre Venezuela y esa instancia. Arreaza tildó de cordial y productivo el encuentro que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. El ministro también se reunió con el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas, Filippo Grandi, con quien acordó expandir la Organización General y la Atención Conjunta a los Ciudadanos Colombianos y otros países refugiados en Venezuela. Más temprano exigió en la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se respete la soberanía de Venezuela. Esto es donde la publicación del diario estadounidense The New York Times informa sobre supuestas reuniones secretas del gobierno de Donald Trump con militares venezolanos. El ministro también se reunió con el presidente Maduro y ahora más con este informe que lo corrobora el cese de la agresión a la República Bolivariana de Venezuela. Agresión política, agresión económica, amenaza de uso de la fuerza militar, agresión mediática contra nuestro país. Se supone que son los estados los que tienen que colaborar, son los estados los que tienen que cooperar entre ellos. Para el diputado a la Asamblea Nacional y Coordinador Nacional encargado de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, el nuevo convenio cambiario no representa ninguna novedad. El dirigente aseguró que el decreto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6405, mantiene las mismas normas del anterior sistema cambiario. No es verdad que hay libre convertibilidad porque quien en su sano juicio va a ir a cambiar dólares en un banco, bien sea público o privado, si sabe que hay una tasa cuyo valor es más alto en el mercado como se ha denominado paralelo. Y no hay libre convertibilidad porque no hay suficiente oferta de divisas. Mejía agregó que el conjunto de medidas económicas del gobierno nacional han generado mayor inflación. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aysami, sostuvo un encuentro con diversos representantes de los sectores avícola y ganadero del país. El Aysami resaltó que él mismo tiene como norte establecer un incremento a corto plazo en la producción de carne y pollo, el cual cubra toda la demanda nacional. A la reunión también asistió el ministro de Comercio Interior, William Contreras, y el ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. La gerente de atención al ciudadano del Metro de Caracas, Odalis Monzón, aseguró que la venta de los boletos simples para los usuarios está totalmente garantizada en las 48 estaciones del Metro y que para el próximo viernes estará vigente el cobro de pasajes. Zulimar Dudamel nos brinda los detalles desde la estación de Chacao. Dijo que las tarjetas inteligentes estarán disponibles en dos modalidades, las tipo A, que tendrán una presentación en cartulina, y las tipo B, en plástico. Destacó que ya dieron inicio a la recuperación de vagones e instalaciones para brindar un óptimo servicio a más de 3 millones de usuarios que diariamente usan el Metro. Tipo A, la que tiene que ver con 10 bolívares soberanos, que es la que tiene recargable hasta 10 pasajes. Y la tipo B, es 30 bolívares soberanos, donde son recargables a medida de la disponibilidad que tenga cada usuario, donde tiene hasta 327 bolívares soberanos, con una recarga de 654 boletos y divueltas. También es importante resaltar que ya se está evaluando y se está trabajando, estamos en espera de recursos de nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro para que las escaleras mecánicas, que ya está dentro del plan piloto, repararlas. Monzón también informó que el Metro Cable y Metrobús están siendo atendidos y que están estudiando la posibilidad de crear nuevas rutas y habilitar algunas que están suspendidas. Se ha venido creando las mesas de transporte para garantizar realmente donde sea necesario el servicio de transporte urbano. Y sí, vamos a seguir incorporando, vamos a seguir mejorando los autobuses para nuestro pueblo cada día más. Lo único que le pedimos al pueblo, paciencia. La representante del Metro de Caracas exhortó a los usuarios para que eviten la compra de las tarjetas inteligentes a las afueras de las estaciones del Metro, asegurando que en los próximos días retomarán la venta de las mismas. Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. Amigos, 6 y 57, tiempo de hacer una nueva pausa. Al regreso, más información en su Noticiero Benevisión. 6 y 59, el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, Gustavo Vizcaíno, informó que al menos 8 mil prórrogas de pasaportes se imprimieron para los venezolanos que se encuentran en el exterior. A través de su cuenta en Twitter, Vizcaíno indicó que los documentos se harán llegar a todas las embajadas y consulados de Venezuela en el mundo. Añadió que ordenó la elaboración de otras 250 mil para los ciudadanos que se encuentran en el territorio nacional. Con relación a las denuncias de mafias dentro del organismo, aseguró que los funcionarios con altos cargos recibirán una caución donde hay responsabilidad civil, administrativa y penal al tiempo que se comprometen a la entrega del mismo. El vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCB, Tulio Olmos, aseguró que las nuevas tablas salariales aprobadas por el Ejecutivo perjudican al sector universitario. Olmos denunció que el nuevo salario pone en riesgo las reivindicaciones socioeconómicas de empleados, obreros y docentes adquiridas en la contratación colectiva. Y nos coloca ante un despojo que en el orden de lo que podría llamarse un 80 o un 90% de nuestros salarios. Es decir, por ejemplo, lo que debía comenzar con un salario de aproximadamente unos 5 mil o 6 mil bolívares de los llamados ahora soberanos, comenzaría en dos mil y tanto. Y eso significa entonces que estás despojando a los profesores, a los empleados y a los obreros de una serie de derechos adquiridos. Olmos recordó que los derechos socioeconómicos no son renunciables. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dio la orden de evacuación obligatoria a casi un millón de personas en esa entidad a partir de este martes, debido a la llegada del huracán Florence que arribará a la costa este estadounidense. Las declaraciones fueron emitidas durante una rueda de prensa luego de que la tormenta Florence se fortaleciera y alcanzara vientos de 195 kilómetros por hora, ubicándose en la categoría 4. Los primeros impactos de este fenómeno natural ocurrieron en una isla de Barrera, donde el nivel del mar ascendió y llegó hasta una de las carreteras. Se tiene previsto que Florence pase por Bahamas y Bermudas entre este martes y miércoles para finalmente el jueves tocar las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Un incendio registrado dentro del campamento Freiburg, ubicado en la comuna chilena de Calama, dejó al menos 30 heridos, varias viviendas calcinadas y obligó a la evacuación de 700 personas. El intendente de la región, Antofastasma, Marco Antonio Díaz, aseveró que el incendio tuvo un foco inicial y se propagó por todo el terreno. Al lugar acudieron varios cuerpos de seguridad para prestar ayuda en la emergencia, la cual para horas de la tarde logró ser controlada. El Comité de Operaciones de Emergencia Regional determinó poner a disposición de las personas afectadas dos albergues temporales, que son la Escuela 21 de Mayo y Complejo Polideportivo. De inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que se encuentra dispuesto a dialogar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario manifestó que se encuentra presto para discutir acerca de la crisis sociopolítica que atraviesa su país. Catalogó la conversación como necesaria e imprescindible. Sin embargo, Ortega aseguró que teme a una posible intervención militar. Por esta razón, señaló que ve la próxima Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas prevista para finales de septiembre como una oportunidad de acercamiento. La operación humanitaria que busca liberar a seis rehenes que se encuentran secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional ya ha sido puesta en marcha, según informó el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos. Los cautivos son tres policías que responden a los nombres de Wilber Rentería, Luis Carlos Torres Montoya y Emilson Leandro Gómez Correa, así como el soldado Jesús Alberto Ramírez Silva y otros dos civiles de los cuales aún se desconoce su identidad. El Consejo de Cardenales, que asesora al Papa Francisco en la Reforma del Vaticano, anunció que la Santa Sede dará las aclaraciones necesarias ante las acusaciones contra el sumo pontífice de presunto encubrimiento de casos de abuso sexual. Francisco fue señalado por el prelado conservador como Carlos Vigano de haber protegido al cardenal de Estados Unidos, Theodore McCurry, acusado de presuntamente cometer abusos sexuales contra seminaristas y otros sacerdotes. El líder norcoreano Kim Jong-un envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump para acordar un segundo encuentro. Por su parte, la Casa Blanca calificó el documento como muy positivo, según dijo su portavoz Sarah Sanders. Este mensaje muestra la continuidad del compromiso de la desnuclearización. Un estudio de Beard Life Internacional anunció que ha quedado extinto el guacamayo X-Pix, especie originaria de Brasil que en 2011 inspiró la película infantil producida por Fox, Río. Este organismo internacional que vela por la protección de las aves destacó que el último guacamayo azul en vida silvestre pudo haber fallecido en Brasil durante el año 2000. Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Acción Democrática. Ya se encuentra en el estudio, con él conversaremos al regreso de la pausa. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en Entrevista a Benevisión Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Acción Democrática. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Gregorio, buenos días, gracias por la oportunidad. 77 años cumple Acción Democrática esta semana. ¿Cuál es la situación del partido actualmente? Bueno Gregorio, mira, como la situación de todo el país, el partido empeñado, preocupado, dando la cara, luchando, porque la situación de los venezolanos cambia. Lo que vemos en este aniversario es una, por supuesto, comparación, aunque uno no quiera hacerlo, entre lo que le tocó vivir a los venezolanos en los gobiernos de Acción Democrática, donde tomamos una Venezuela rural y la convertimos en una Venezuela con una clase media pujante, con vías de penetración, con agua potable, luz eléctrica, con la posibilidad de que la gente tuviese acceso a la educación, empleo productivo, frente a este desastre de hoy, donde los venezolanos buscan cualquier vía de escape para salir del drama en el que están viviendo hoy, donde hay una inflación terrible que se come cualquier salario. La gente no consigue medicinas ni alimentos, donde los venezolanos hoy no tienen agua. Yo vengo de recorrer comunidades, permanentemente estamos en contacto en cada comunidad y tú revisas en algún barrio y le preguntas a la gente de cuándo no te viene el agua. Bueno, tengo seis meses que no viene el agua. Se me va la luz a cada rato. Vivo aquí en una comunidad en el Zulia y resulta que con 72 horas que no me venía la luz se me dañó la carnita o el pollo que había podido comprar. Entonces, ante esa situación, lo que nosotros estamos planteando, Gregorio, es poner el partido al servicio de una unidad nacional que permita producir el cambio. Estamos incorporados plenamente en todas las actividades del Frente Amplio Venezuela Libre, trabajando en función de tres aspectos fundamentales que el venezolano debe escuchar y debe sentir porque nosotros no nos vamos a entregar a esta camarilla de gobernantes en Venezuela que han empobrecido al país. En primer lugar, estamos trabajando en la creación de una gran plataforma de conflicto que incluye a los dirigentes sindicales, los dirigentes gremiales, los dirigentes profesionales, los dirigentes sociales del país para dar conducción social y política a la grave crisis y a la protesta cívica que permanentemente se está dando en el país. Ya esa plataforma va a ser anunciada y lanzada la semana que viene para que todos los venezolanos vean allí una conducción política de una protesta social que permita canalizar el cambio. En segundo lugar, los venezolanos siempre nos preguntan qué va a pasar cuando salgamos de este drama, cómo hacemos para salir de esto. En primer lugar, constituir una unidad que permita presentarle al país una plataforma y un plan de gobierno para cómo salir de esta situación dramática. Ya estamos trabajando en una comisión, ahí está el rector de la Universidad Católica, el padre virtuoso, estoy yo, está Ángel Europeza, un grupo de venezolanos que hemos comenzado a tomar el plan de gobierno que había hecho la Mesa de Unidad Democrática, lo que había presentado Fede Cámaras, lo que había presentado la OCAP, lo que ha presentado el chavismo disidente y estamos generando una metodología de unir las líneas, lo que nos une, lo común, para producir una plataforma de acción, unas líneas de acción que los venezolanos abracen y digan, bueno, al salir de este drama, esta es la manera como vamos a atender la crisis, esta es la manera como vamos a lograr que las empresas que hoy en Venezuela están quebradas, todo el mundo sabe que el chavismo recibió en el año 98 12.000 empresas y está la proyección a que solamente vamos a recibir 2.000 empresas en el año 2019, de 12.000 a 2.000, la capacidad era entre 60-70% de producción, ahorita está en 20-30%, entonces, ¿cuál es el plan para nosotros poder duplicar el número de empresas productivas en Venezuela a partir de salir de este drama? ¿Cuál es el plan para que el salario pueda permitirte vivir con dignidad, que podamos recuperar la posibilidad de que la gente tenga acceso a la salud, de que podamos tener otra vez en los anaqueles la comida que necesitamos? Entonces, esa plataforma y ese plan ya estamos trabajando en ello y finalmente una unidad de propósito que permita que en el corto plazo el escenario que tengan los venezolanos es un presidente deslegitimado, que no es reconocido en ninguna parte del mundo, que va a pretender tomar posesión en enero en una elección fraudulenta que hizo, que solamente se la creyó él, ni siquiera sus contendores hoy por hoy reconocen ese proceso. Con una situación económica terrible, con una imposibilidad de recibir dinero o préstamos de alguna parte, en general con fisuras dentro del gobierno, esa situación que está allí que tiene que contrastar con una unidad mucho más fuerte, con un programa de gobierno claro, con una plataforma de conflicto trabajando. Entonces, ante esa tarea, nosotros haciéndolo interno, la comunidad internacional haciéndolo externo, sí vamos a poder producir el cambio y vamos a poder frenar esa desesperanza, Gregorio, que tú ves en la calle, que la gente te dice, mira, no hay salida electoral, no hay posibilidad de cambio, cada vez las cosas están peor, yo tengo que irme y buscar entonces otros horizontes. El gobierno prácticamente en su tono burlesco lo que hace es decir que hay mucha gente que quiere regresarse al país. Bueno, mira, de cuatrocientos y pico mil personas venezolanos, ciudadanos que se fueron a Perú, entonces se traen un avión con un 90, porque simplemente hay un grupo, hay un pequeño grupo que no logra insertarse en esos mercados por razones inclusive de negligencia de este propio gobierno que no da pasaporte, que no apostilla los títulos, que no apostilla los antecedentes penales y entonces se le hace muy difícil a los venezolanos reinsertarse en otros países. Pero la condición humana del venezolano no es el masoquismo. Nadie va a querer venirse de Chile donde abre un grifo y le sale agua para poder no solamente bañarse, sino que se puede tomar el agua porque es potable, que sale y consigue medicamentos, que consigue alimentos, que tiene luz eléctrica, que tiene inclusive hasta internet de alta velocidad para venirse a Venezuela donde no consigue ni alimentos, ni medicinas, ni condiciones de vida. Entonces, eso es otra vez pretender distraer la atención de los venezolanos, burlarse del sentimiento de dolor de separación de las familias venezolanas. Seguimos siendo víctimas de un gobierno cínico que pretende seguir atropellando y seguir vejando a los venezolanos, pero nosotros estamos aquí, Gregorio, de frente, como nos ha tocado 77 años de lucha, dando la cara, diciéndole a los venezolanos que no los abandonamos, que estamos aquí dando la pelea porque queremos producir un cambio pacífico en este país que permita el reencuentro de la familia venezolana. Han hablado de crear una plataforma, ha hablado de crear una plataforma, pero ¿cuál es el elemento persuasivo para que la gente retome la confianza de la oposición? No solo que retome la confianza, se encuentre un liderazgo en la oposición, que encuentre conducción. ¿Cuál es el elemento persuasivo para que la gente se una bajo ese estantar? Bueno, esa pregunta que me haces es clave, porque la unidad que estamos planteando en este momento es una unidad que trasciende inclusive los partidos políticos. Es una unidad que incluye, que incorpora sectores sindicales, que incorpora sectores estudiantiles, que incorpora organizaciones no gubernamentales, de defensa de derechos humanos, organizaciones civiles, que incorpora a los empresarios, a las distintas iglesias. Se ha incorporado en el Frente Amplio, donde hace vida Acción Democrata, se ha incorporado la plataforma cristiana evangélica del país, se ha incorporado sectores de la iglesia, están los rectores universitarios que han querido incorporarse. Los empresarios participan, dan sus ideas. Los líderes sindicales están conformando la plataforma de conflicto. Los líderes estudiantiles conformaron el Consejo Nacional de Juventudes. Entonces, cuando el gobierno pretende sembrar desesperanza, cuando pretende decir que en la oposición no se está haciendo nada o no se está trabajando, es para borrarle la última sensación de esperanza o la lucecita que tiene el venezolano de que esto puede cambiar en el corto plazo. Y yo les digo con responsabilidad, estamos trabajando muy duro por lograr que en Venezuela se produzca ese cambio pacíficamente. Porque en la medida en que nosotros hagamos nuestra tarea, no nos la va a venir a resolver nadie. Nadie en el extranjero nos va a resolver la tarea de unificación, de programa de gobierno, de plataforma de conflicto que nos toca a nosotros. Ahora, en la medida en que nosotros logremos consolidar eso, entonces vamos a tener a un gobierno cada vez más arrinconado y aislado, que va a terminar produciendo una negociación seria que implique su salida o la producción de un proceso electoral real con verdaderas condiciones para que el venezolano se exprese. Por lo tanto, si hay esperanza, si hay futuro, Gregorio, no nos tenemos que cansar de decirlo. A los venezolanos que decidimos quedarnos aquí y dar la pelea, tenemos que fortalecernos, unificarnos, organizarnos, porque Venezuela merece un cambio. A los que están afuera, que están haciendo todo lo posible por reinsertarse en otras sociedades, ahorita la Asamblea Nacional viene de una gira por varios países para lograr mejores condiciones. Desde la Asamblea se sigue trabajando dándole la cara a los problemas del país. Uno de los problemas más sentidos de los venezolanos era no tenemos pasaporte, queremos conseguir una prórroga del pasaporte. Los venezolanos en México me dijeron que les costaba 280 dólares. Imagínate tú un inmigrante en otro país conseguir una tarjeta internacional y 280 dólares. No, la Asamblea Nacional produjo una resolución fundamental que es la prórroga de los pasaportes que va a permitir que esos venezolanos ahora puedan estabilizarse y tener una condición migratoria distinta en los países de América Latina donde se han ido 1.300.000 venezolanos en Colombia, 400.000 y 450.000 entre Perú y Ecuador, 350.000 venezolanos en Chile, 127.000 venezolanos en Brasil, casi 17.000 venezolanos en un país muy pequeño en población como es Uruguay, la diáspora venezolana buscando oportunidades en otras partes. Entonces ese tipo de resoluciones como las que tomamos en la Asamblea permite ayudar a los venezolanos afuera. Ahora nuestro mensaje es que cada vez este gobierno pierde más aliados y no puede ocultar la situación que está viviendo. Ahí está el pronunciamiento de alguien que hasta el momento había sido muy comedido en pronunciarse. Michelle Bachelet, nueva comisionada de derechos humanos, dice en Venezuela hay una migración que jamás se había visto en la región. Ya comienza a verse entonces a desnudarse la situación de represión. No es posible que treinta y pico días después todavía los familiares de Juan Requesén no hayan podido verlo después de que se tiró un incendido discurso en el púlpito de la Asamblea Nacional. Entonces cada vez es más visible la violación de derechos humanos, la crisis humanitaria y el empeño de este gobierno de en vez de reconocer su crisis y trabajar en consecuencia, lo que hace es voltear para un lado, decir que aquí no hay crisis, que aquí no hay violación de derechos humanos y además tampoco abre la frontera. Uno de los llamados que siempre vamos a hacer y que permanentemente cada vez que se muere un venezolano por desnutrición, por falta de medicina, hay que decirle tienen que abrir las fronteras venezolanas a la ayuda humanitaria porque el mundo quiere ayudar pero el gobierno venezolano pretende encerrarse. Secretario, ¿qué escenario, qué punto de inflexión? Porque habla de que el gobierno eventualmente va a buscar una negociación. ¿Qué escenario, qué punto de inflexión sería a su juicio el que va a terminar generando esa negociación? Yo estoy convencido que la presión interna, la protesta cívica, los venezolanos en la calle pacíficamente, no estamos planteando que salgamos otra vez para que el gobierno vuelva a masacrar 150 muchachos jóvenes que salieron en las protestas del año pasado. No, la idea es visualizar el conflicto que hoy tenemos de servicios públicos, de falta de medicina. Cuando el país esté movilizado en la calle, con una oposición realmente unida, yo lo digo no como dirigente político, lo digo como ciudadano, le hago un llamado a todos los dirigentes políticos que aún están orbitando alrededor de sus propias agendas a que se unan en esta plataforma que es el Frente Amplio Venezuela Libre, que ya no es de partido, ya no hay excusa, no es la MUD, el Frente es una cosa distinta porque no solamente incluye partido, sino que también incluye chavismo disidente, también incluye organizaciones civiles. Entonces, yo le hago un llamado a todas las plataformas, a María Corina, a Ledesma, a Henry Falcón, a Enrique Capriles, a todos los venezolanos a que se unan en esta plataforma y logremos consolidar una unidad que le dé esperanza al pueblo venezolano que hay posibilidades de salir. En eso está empeñado Acción Democrática, en eso está empeñado nuestro conductor político que es Henry Ramos, en eso está empeñado nuestra fracción parlamentaria y en eso estamos empeñados en estos 77 años. Estamos en la calle, con el pueblo venezolano. Los invitamos a todos inclusive a que nos acompañen este jueves 13 de septiembre en la casa Carlos Andrés Pérez del Paraíso, donde vamos a compartir 77 años de lucha. Hemos gobernado a este país 7 veces y en las oportunidades que gobernamos a Venezuela, ahí están los resultados. Becas Gran Mariscal de Ayacucho, electrificación del país, la represa del Guri, el puente sobre el lago, la creación de universidades, el tema de la educación gratuita, los grandes programas sociales, el vaso de leche escolar, la beca alimentaria, todo eso en gobiernos de la democracia, en gobiernos de Acción Democrática. Esa Venezuela es la que queremos recuperar y aún hacerla mejor, más perfectible, que no necesite que se haga un plan de vuelta a la patria con demagogia y con discursos. No, que la gente pueda regresar a su país porque tiene condiciones de salud, condiciones de vida, de empleo y de trabajo. Esa es la Venezuela que queremos construir y la vamos a construir juntos, Gregorio. Un abrazo de optimismo, de fe y de esperanza a todos esos jóvenes que hoy te consigues en la calle y te dicen, yo lo único que ando es apostillando mi título, yo lo único que quiero es ver para dónde me voy. A todos esos jóvenes estamos luchando y dando la cara porque Venezuela cambia muy pronto. Gracias por la conversación de esta mañana de Entrevista a Benevisión. A ti, Gregorio, muchas gracias. Un gran abrazo. Nos acompañó Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional y dirigente del Partido Acción Democrática en Entrevista a Benevisión. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, estreros y estrellas. Paciente necesita con carácter de urgencia Prostalife de 75 miligramos y Tramadol de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412 430 9882. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Paul McCartney y el concierto sorpresa que ofreció en el Metro de Nueva York. El cantante se apoderó de la estación Gran Central de Nueva York y en el majestuoso edificio ofreció un concierto. Los pasajeros que tenían boleto de salida disfrutaron del show sin ningún costo adicional y como invitados especiales tras el escenario estuvieron John Bon Jovi, Meryl Streep, Amy Schumer, Kate Moss y Steve Buscemi. Paul interpretó una selección de 24 canciones que abarcó más de 50 años de música y tres sencillos de su nuevo álbum. Los medios locales se reseñaron que el artista, como cualquier ser humano, estaba nervioso de estar en medio del público con su guitarra acústica. Inclusive cambió la letra de sus canciones en ocasiones, pero sus fans lo ayudaron cantando con él. Seguimos con Ariana Grande. Ella se pronunció sobre la muerte de su ex novio Mike Miller luego de conocerse la noticia del fallecimiento del rapero por supuesta sobredosis. La cantante usó su cuenta en Instagram, eligió el silencio. Ariana publicó una foto blanco y negro de Miller, pero no escribió algo junto a la imagen y bloqueó sus comentarios. Sus seguidores utilizaron otras maneras para pronunciarse y en la misma plataforma aseguraron que ella podría ser la culpable. Recordemos que la estrella, al poco tiempo de haber terminado su relación, se comprometió con el comediante Faith Davidson. Y la duquesa de su ex, Meghan Markle, es la mejor vestida del 2018 para la revista People. Desde el inicio de su romance con el príncipe Harry, ella se ha caracterizado por tener buen gusto al escoger su outfit, lo que ha convertido, lo que la ha convertido en un referente de la moda al provocar que un gran número de personas quieran imitar su estética. Señalan que muchas casas de diseño anhelan que ella luzca sus creaciones en los distintos eventos de la realeza. La publicación destaca a Merkel por su habilidad de lucir de punta en blanco en actos oficiales, hecho que logra que cada pieza que luzca a sus fanáticos deseen obtenerla. Esta es la primera vez que se le da la nominación a un miembro de la familia real británica por ser una lista que suele limitarse a la industria de Hollywood. Y el actor Ryan Reynolds rindió un tributo especial a Burt Reynolds poco después de conocer la muerte del actor icono de Hollywood. Su colega publicó en su cuenta de Instagram un montaje en el que se ve a Burt haciendo el famoso desnudo y a Ryan vestido como Deep Paul en la misma oposición. Aseguró junto a la imagen que él lo hizo primero, mejor y desnudo. Sus seguidores aplaudieron la publicación con miles de likes y alabaron su sentido del humor. Bueno y así ponemos punto final a la emisión Matutina de Noticiero Benevisión. Así es, Noticiero Benevisión se despide en la presente emisión. Recuerde, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz día, Venezuela. Fuerte abrazo.